Y que le decimos por favor, antes de gritarle, entiéndelo Que ya entre tú y yo no te va a dar Yo sé que eres justificación, que tampoco alivia tu dolor Enquerrarte así que no te amaba, y mi alma se me pate Dos al verte llorar por mi traición, y no puedo más quedarte la razón Se te está muy mal, es un grave error, es un golpe bajo el corazón Yo te muero que no fue mi intención, pero simplemente sucedió Siempre es letal, la tentación